En los festejos a Padre Jesús, que se llevan a cabo en el templo de Santa Prisca, en la Esplanada, danzaron la comparsa de los chinelos. Los chinelos tienen su origen en Morelos. Conozcamos su historia. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a qué son chinelos? ¿Cuál es la historia de los chinelos? Nosotros tenemos entendido que esto nace en Tlayacapan, Morelos, hace mucho tiempo y es en rememoranza de los hacendados que vestían muy aristocratamente, muy delicada, con su ropa muy elaborada. Entonces sus trabajadores, como no eran convidados a los festejos, decidieron hacerles burla y ponerse traje y taparse la cara y brincando andaban por las calles. De ahí, después viene de Tepoztlán y llevan esa danza a Tepoztlán. Al principio la vestimenta era de satín, ahora ya hay de muchas cosas. El de Tlayacapan es blanco con franjas azules, el de Tepoztlán es negro con cinta bordada aquí. Y en diversos municipios de Morelos van de diferentes colores, pero Tlayacapan es blanco con franjas azules, Tepoztlán es negro completamente. Lo único adornado en Tepoztlán es el sombrero, que la verdad sí está muy elaborado con Shakira, más que nada. ¿Y usan disfraz? Sí, se usa máscara. Así como esta. ¿La música de viento? La música de viento es originaria también de Tlayacapan. Son tres tiempos y es el significado de la danza del chinelo, la danza en tres tiempos. Bueno, nosotros tenemos entendido que tiene su significado. Normalmente el sombrero lleva cuatro aplicaciones, que significa los cuatro puntos cardinales. Estos colgajitos de aquí abajo significa la tierra, esto significa la lluvia, las semillas, y esto significa la lluvia. Tiene una simbología. Sí, así es. ¿La máscara? La máscara, pues no, esto es, son de burla. ¿Del catrín? Así es. Está valorado de dos mil a tres mil. Y si usted quiere un sombrero solo en Tepoztlán, le cuesta de seis mil a dieciocho mil pesos. Al principio era nada más, pues eran gritos, eran brincos y así. Quiero entender de que ustedes vienen, traen esa tradición. Nosotros somos de la comunidad de Guajajutla, nosotros nos vinieron a enseñar de Cuatlán del Río, ya hace dieciocho, diecinueve años, y pues a nosotros nos gusta, y los compañeros pues ahora sí que bailan por gusto. No, y es muy alegre. Eh, sobre todo. Sí, muy alegre. Bueno, algo más que desea agregar sobre esta, esta bonita danza. Pues para nosotros es un orgullo portar el traje de chinelo, y pues todos los compañeros están felices, ¿no?, de participar en ella. ¡Gracias! 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 Esta danza se origina en Tlayacapan, Morelos, como nos comentan. Es una danza pagana de carnes tolencas, tal como nos lo dice la señora. Ahora, su origen es náhuatl y era en burla de los aristócratas de aquel tiempo. Los indígenas de esta manera se burlaban de ellos, vistiéndose grotescamente, con máscaras, sombreros y túnicas. Y llega nuestro tiempo, en los festejos a Padre Jesús.